Soy Fernando Caro y les quiero presentar la última edición del Antiguo Régimen y la Revolución que acabo de publicar. Es el resultado de un entusiasmo por este clásico de Alexis de Toqueville, en el que actúo como traductor, como editor, como comercial, como publicista, porque Toqueville nos presenta una visión del cambio que supuso la Revolución Francesa de una actualidad en muchos de sus aspectos pasmosa. Los clásicos son imprecederos y por eso son siempre actuales. Yo les animo a que lean o relean en todo caso esta traducción que presenta todas las notas originales de la primera edición francesa, en 1856, en Newfres, entre ellas una relativa a las figuras fiscales existentes en el momento de la Revolución, puesto que Toqueville dice que una, no la única, pero una de las causas que provocó la Revolución fue precisamente la desigualdad ante el impuesto de los franceses. La comercialización de este clásico la hago directamente a través de la dirección de correo librosfcaro.gmail.com, F tal cual, todo deletereado, que también sirve de relación con aquellos libros artesanos que deseen disponer para sus clientes de ejemplares de la obra. El precio es 20 euros con entrega en domicilio incluida para envíos dentro del territorio nacional.